Y de nuevo, la máquina del sabor, pero con la... ¡Morenota! Estando acá en una fiesta, conocí una morenota Estando acá en una fiesta, conocí una morenota Mientras el grupo tocaba, la negra se alborotaba Mientras el grupo tocaba, la negra se alborotaba Música Pa' un lado, pa' el otro, pa'lante y pa' atrás Pa' un lado, pa' el otro, pa'lante y pa' atrás Pa' un lado, pa' el otro, pa'lante y pa' atrás Pa' un lado, pa' el otro, pa'lante y pa' atrás Pa' un lado, pa' un lado, pa' el otro, pa'lante y pa' atrás Un saludo especialmente para toda mi gente de Calora Y Puente Torres, mandando Y Puente Torres, mandando Y Puente Torres, mandando Y Puente Torres, mandando Y Puente Torres